¡Buenos días! Está caliente mi tecito, pero muy rico. ¿Cómo están ustedes? ¿De qué parte del mundo me ven? Me hace mucha ilusión. Y también que me comenten cómo van en ese contacto cero, pero sobre todo cómo van en ese conocimiento interno, en ese viaje a yo, a entendernos, a saber por qué hacemos cosas que finalmente nos duele. ¿Un traguito más? Yo quiero platicar de casos que yo veo en mis sesiones privadas en Skype o Zoom, y muchas personas me dicen cómo hacemos para contactarte contigo, Anastasia, por medio de mi página web, la única página de Anastasia, anastasiasefake.com.mx, y cualquier duda, por favor, escriban a ayudameanastasia.com.mx. Muchas personas se mantienen en ese contacto cuando terminan con su persona especial, contestan mensajes e incluso tu ex se comporta como que todavía tuvieran una relación. Te escriben diario o periódicamente, ¿cómo estás? Quiero verte, te extraño. Hay veces que hasta te lloran, te amo, no puedo vivir sin ti. Y tú sigues ahí, creyendo que estás olvidando a esa persona. Porque dices, quizás, si lo voy dejando poco a poco, porque sé que no me ve, porque sé que no quiere la conexión, porque quiere nada más una amistad o que seamos amigos cariñosos, pero yo sigo aquí, va a llegar un momento que mi ex se va a despertar y va a decir, la extraño, lo extraño, y quiero regresar con él o con ella. Eso es lo que muchas veces nuestra mente nos hace creer. Quédate ahí para que no sientas el dolor de la abstinencia, el dolor de tener que renunciar a esas miserias, el dolor de poner límites, el dolor de regresar a ti, porque varias veces en mis sesiones, mis clientes todo el tiempo están obstinados. Es que él me hizo, es que él me dijo que me extrañaba, es que me dijo que tiene problemas, pero que cuando solucione sus problemas y miles de excusas que te dan para tenerte ahí, porque ellos también lo que no te dicen es que tienen terror, terror de perder la conexión. Y les es mucho más fácil irte olvidando también de a pocos, porque si tengo una dosis de ti diaria y tú me das esta respuesta y platicas conmigo por mensaje y nos metemos en estos mensajitos de horas hasta las 3 de la mañana quizás platicando, no siento tu vacío, te tengo ahí por si se me ofrece, por si esto nuevo no funciona o por si de pronto me doy cuenta que sí te amo, cualquier cosa y puedo avanzar con mi vida. La realidad es que al hacer esto te vuelves en una opción constante y eso no es atractivo para nadie. Tú tienes miedo a la abstinencia, según tú lo estás olvidando, pero porque te llega ese mensajito. Sin embargo, cuando ese WhatsApp o esa llamadita o ese like en la historia desaparezca completamente, ahí vas a vivir la abstinencia, pase lo que pase, porque nadie se va a seguir comunicando contigo eternamente 10 años si no está en una relación con compromiso. Entonces tienes que aventarte y decir, esta va por mí, que siempre va a reaccionar esa persona y va a decir, creo que es la mujer o el hombre de mi vida, no lo sabemos. Puede que sí, en muchos casos verdaderamente sucede, porque tomamos la nueva conexión, pero estamos emocionalmente enganchados por el otro lado. Entonces, si tú tuviste una conexión emocional donde amarró el alma, donde hay recuerdos, deja que esta persona comience a experimentar el vacío, a experimentar tu silencio, a experimentar que sí puedes, que sí fuiste capaz, a pesar del amor, a pesar de todo lo que sentías por él o por ella, a decir, si no estamos en el mismo canal, si tú no estás listo para retomar esta relación, para tener un compromiso conmigo, para presentarme orgullosamente con tus amigos, con tus familiares, para llamarme no porque tienes que, sino porque te nace desde el corazón, para buscarme, para querer estar conmigo en el primer tiempo que tengas disponible, después de tu trabajo, quiere decir que no somos nosotros. Y te doy tu espacio ancho para que vayas y busques lo que necesitas encontrar. En ese momento se le caen los calzones a esa persona, porque ya te estás viendo tú. ¿Es fácil? No, mi amor. El vacío que quizás al día siguiente ya no te va a llamar o no te va a contestar este mensaje. Lo que sea es fuerte. Pero entonces tú haces un trabajo y regresas a tu vida a preguntarte ¿por qué y para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué en mis relaciones permito que sean dolorosas, que abusen de mí emocionalmente? El misterio intimida y sobre todo el éxito. En el momento en que tú caminas tu sendero, tus propias metas y que las metas no sea él o ella o que te llamen y empiezas a regresar a ti y le preguntas a Dios ¿ok, voy a hacer lo correcto? ¿Voy a soltar esta relación que me doy cuenta y soy consciente que no va para ningún lado, que me está lastimando? La pongo en tus manos. Ahora dime ¿por dónde voy? Entonces los caminos se te comienzan a abrir mágicamente cuando lo haces verdaderamente. Cuando comienzas a estudiar tu vida, tus reacciones, cómo te manejas en tus relaciones personales y limpias todos esos espacios. Limpias tus huellas del pasado, perdonas a quien tienes que perdonar, sueltas a quien tienes que soltar y te empiezas a ocupar de ti. En vez de estar ocupándote es que quiero que me llame enamorado pidiéndome perdón de rodillas. Mi amor, deja que el karma actúe y haga lo que tiene que hacer. En esta vida, óiganme bien, nadie se va sin vivir lo que tenemos que vivir y no es tampoco un castigo, ¿verdad? Si tú eres una persona egoísta, vas a experimentar en esta vida el egoísmo, vas a experimentar la poca empatía quizás de personas. Si tú traicionas a los demás, vas a tener que experimentar en algún momento la traición también. Y a veces queremos que sea contigo, es que si me dejó, quiero que venga de rodillas. No, quizás no lo va a vivir contigo, pero lo va a vivir el abandono de otra manera. Entonces, deja y permite que el universo también trabaje a tu favor. cuando Dios, la energía divina, tu ser espiritual en lo que tú creas, comienza a avanzar hacia su propósito y su propósito de vida no puede ser que el alacrán me ame, que la persona que me lastima me ame. Yo sé que es difícil entenderlo cuando estás en esa situación de que lo necesito, pero si logras salir de ese patrón de víctima y pregúntate cuál es mi ganancia secundaria de no tomar el poder de mi vida, de no tomar las riendas, de no tomar el timón de mi barco y continuar como que sufriendo. Si esta persona lleva dos años, un año, seis meses, no importa el tiempo, en que me lastima, en que viene y se va, en que no me da ese lugar que yo quiero tener como pareja de alguien, empieza a verte tú, porque nadie lo va a hacer por ti. Sí, mucha gente se va a ir de tu vida, sobre todo la gente que no te quiera dignificar. Sí, vas a aprender muchísimo en el camino y de pronto vas a respirar profundo y te vas a dar cuenta que el viaje era mucho más sencillo cuando confías en esa voz interior. Amigos, todos sabemos la respuesta. No está en una tirada del tarot que nos puede ayudar como un trabajo terapéutico. No está en el oráculo, no está en el horóscopo del mes, no está en ningún lugar afuera, está dentro de nosotros. Tú sabes, no nos engañemos. Si tu relación no está bien, si esa persona se va de tu vida, si no te honra, si tiene amantes, si te miente, si te traiciona, si solamente tiene intimidad contigo y luego desaparece dos semanas, y díganme si no. Todos tenemos la respuesta. Es que hay algo que no está bien y es que me está doliendo poner límites y tengo que hacerlo porque me tengo que ver y comenzar a regresar al amor más profundo, el único verdadero en la vida. Porque aunque tengamos hijos, nuestros hijos pueden salir por la puerta y no volverlos a ver. Regresar a nosotros, a nuestro poder interno, a contactarnos con la fuente y de ahí comenzar a manifestar en nuestra vida el amor que queremos. Si es esa persona, va a regresar, de verdad va a regresar y va a regresar sin que tú tengas que mover un dedo. Pero si no es esa persona, te quedas con aprendizaje, avientas al universo, estoy lista para esto o algo mejor y de pronto aparecen opciones que ni siquiera te imaginabas antes. Pero tienes que fluir con la vida, no estar viviendo como que estás en un mar, en una ola, sacando tu cabeza para respirar un poquitito porque recibiste el mugre mensajito, descansas un poco porque tienes esa miseria y luego te vuelves a hundir. Eso no es vida, mi amor, para ti ni para nadie. Cuando tu ex no sabe de ti y lo único que se puede imaginar es que o que tienes a otra persona o que estás triunfando en tu vida, estás tan ocupada, ocupado en tus proyectos personales, en ese curso que siempre quisiste tomar, subiste o bajaste esos dos, tres kilos, pero lo más importante, estás yendo al gimnasio, estás leyendo, estás empoderándote, estás creciéndote. En ese momento su mente comienza a inventar una versión de ti nueva. Recuerda el pasado, recuerda lo bonita o lo bonito que eres. Siempre comenzamos con lo físico. Luego esa vez que le dijiste esas palabras tan hermosas. Luego los momentos de intimidad. Luego cómo tú hacías esto tan especial. Y lo dializa enormemente. Se olvida de lo malo. Se olvida de las cosas por las que terminaron. Y dializa. Te ve como una diosa, como un dios, sin que tú hagas nada. Y entonces es cuando regresan a buscarte porque es irresistible. Vuelven a sentir la misma atracción que al principio. Pero tú no los dejas. Con tu constante ver sus historias. Contestándole todos sus mensajes hasta las tres de la mañana. Teniendo intimidad con esa persona cuando se le da la gana. No lo dejas. Perderte. ¿Qué necesita esa persona para regresar a ti? Lo vuelvo a repetir. Perderte. ¿Qué necesita esa persona para regresar a ti? Tu silencio. ¿Qué necesita esa persona para que te vuelva a tratar como al principio que seas un misterio? Que desaparezcas. Perderte. Déjate tener contactos pequeños que no te van a llevar a nada. Nada más ayudarlo a dejarte lentamente. ¡Muchas gracias, amigos! Los quiero infinito. Los veo en el siguiente video, por supuesto. Y gracias a todas las personas que van al canal de mi hijo, Cleopatra Jr. Le dejan un mensajito. Se suscriben a su canal. Somos una familia que los ama mucho. Muchas gracias. Tal vez estoy on top of my game No seré ningún rey No tengo setafo Tengo un jugo lleno de Marvin Que le puedo poner play Y nos damos un rato Como la primera vez